María, mírame, María, mírame, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúmbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre consuela, suéllame, de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por, que por, que por tus ojos misericordiosos, Quiero ir al cielo, y verlos ya. María, mírame, mírame, María, mírame, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar.